Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Gente, bienvenidos a Universeing, un juego en el que literalmente eres el dios de un planeta inhabitado Pero tú eres el que hace que esto cambie, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes el poder de crear vida, ¿vale? Al principio creo que empiezas con una especie de basecita pequeña Y creas a unos bichitos que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, la verdad Los bichos pueden morir, ¿vale? Tú puedes hacer que sean felices, tienes que hacer como tal A ver, tú puedes hacer lo que te da la gana Pero como tal el objetivo de este juego es que prosperen Empezamos en la edad primitiva, ¿vale? Y como veis por aquí de fondo puedes literalmente hacerlo aquí Ciudades futuristas y todo eso, ¿vale? Vamos a darle directamente a nuevo juego Jugué en su momento hace cosa de 10 años 10 años, si venga, en 2005, ¿eh? No, jugué hace cosa de 3 años, gente Solo que, bueno, en su momento era un early access Como tal el juego salió oficialmente hace un año, o sea, en 2021 Así que, bueno, tenemos varios planetas Cosa que esto ni idea, la verdad Vamos a darle por defecto, que es este La verdad, vamos a darle a nest Ah, mira, mira, se llaman pepitas, gente Los habitantes son pepitas Ah, puedes meterle hasta, dice Elige los rasgos de tu primera generación de nuggets Ah, se llamaban nuggets No me acordaba, tú Tenga en cuenta que los rasgos de nuggets Cambiarán con su evolución a lo largo del tiempo A ver Ah, pero de momento aquí no puedo hacer nada, ¿no? No, de momento no puedo Ah, mira, puedo hacer que sean más blanquitos o más oscuros Bueno, pues para hacer un poco aquí de, 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 de Dios sin criacia conmigo, ¿no? Ya que soy más blanco que la leche ¿Vale? Blondemos justamente en blanco, ¿no? A ver Ah, que puedo hacer que uno sea de un color y otro de otro Madre del señor hermoso Qué bien Pero esto lo estamos grabando y haciendo todo en directo Así que bienvenido, Antonio Carretero Bienvenido, bienvenido, compañero Así que, mira, dice este por aquí Desastres naturales Por cierto, es un juego en el que puede haber desastres naturales De hecho, tú puedes hacer que caigan meteoritos ¿Vale? Sí Tú puedes joder a tus propios habitantes de la tierra Y puedes tirarles meteoritos También pueden venir ovnis a tu tierra, a los habitantes Puede haber, yo qué sé, hambrunas Puede haber, yo qué sé, puede haber de todo Agresión en el exilio Puede haber ataques de animales salvajes Pero bueno, vamos a empezar a jugar con tutorial Sí Porque literalmente jugué hace cosas de esos dos años Y no me acuerdo ya de nada, ¿eh? Ah, mira, de hecho podemos empezar con una semilla de planeta Porque claro, cada planeta es diferente, entiendo, ¿no? A ver Las lluvias pueden rellenar lentamente océanos y lagos Yo recuerdo, gente, que la primera vez que hice esta serie Le puse nombres a mis habitantes Y le puse el nombre de mi familia, tal y cual Pues literalmente a los 40 minutos o 30 minutos que había empezado Explotaron y me cargé casi todo, ¿vale? Murió casi toda mi familia en ese momento Y dije, pues, nada Y tuve que empezar de nuevo, pero bueno Luego intenté jugar por mi cuenta Al cabo del mucho tiempo Pero literalmente no fui capaz De verdad no fui capaz Porque no me ponía el tutorial y no era capaz de seguir el ritmo de todo esto Pero bueno Levántate Levántate, creador Este es el comienzo de tu historia Bueno, voy a inventármelo porque no se ha dicho Aquí no había nada, pero nada de nada Toca Uy, MG, bro, la vida Uy, MG, madre mía, la estrella Mira que bonito Pero nosotros somos el dios, ¿vale? Somos dios en este planeta ¿Quién es nuestro creador? Pues el dios del dios Ese va a ser nuestro planeta Mira que bonito Ah, hay un montón Este no es, ¿no? Sí Ah, ese no es Mira, este es el agua, el lila Hay lluvito Es este ¡Hala! ¡Hala! Pero sí What the fuck Que bonito Se supone que están petados sus títulos, pero ¿Qué es eso? Para mí totos nuevos, gente Una tortuga También de pocho También de pocho Gente, yo recuerdo que yo jugué en un planeta que era muy familiar a la Tierra ¿Qué? De la manera de permitir a una especie de evolucionar independientemente Es que siempre han fallado en hacerlo ¿Qué? Para la vida, tener una mejor oportunidad de lograr Necesita un gran apoyo ¡Hala! Un planeta ahí de nieve, ¿no? Ah, ah, ah Bienvenido al planeta madre Bienvenido al planeta madre ¡Ah! ¡Ah! Esto es otra cosa, claro Esto sí ¿No te parecía amarito? ¡Uy! Se ha venido para esta oreja ¿Qué hace? Se ha puesto malito, tú Grande ¡Uy! Just tortita ¿Solo tortita? Pues, solo tortita Tremendo juego Y no hemos empezado Madre mía Que ahora está En mi manita de guarro Vale, podéis mover la cámara con Vale, ¿eh? Al clic derecho Vamos a Vamos a suponer que sí, va Vale, como veis Puedo acercar el esto bastante ¿Vale? Joder, pues sí que puedo Ahí lo tenemos, vale ¿Veis? Podemos acercarlo bastante Dice, muévete mientras mantienes El shift Ah, ya lo he puesto, vale Encuentra una ubicación adecuada Para colocar tu epicentro Tu civilización comenzará a crecer Alrededor de este punto Para tener más posibilidades de sobrevivir Busca un lugar cercano A los principales recursos Como el agua Madera Piedra y alimentos Para colocar el epicentro En la ubicación deseada Presione Y no sé qué Colócalo Venga Vale, este por aquí Vale, vamos a colocarlo cerca de Como he dicho Del agua De los principales recursos ¿Vale? De hecho vamos a ser Joder, un poco rara la vista Vamos a colocarlo justamente Estos recursos ¿Esto qué es? Ah, madera No, esto no puede ser madera No sé qué es eso, tú Uh, meteoro Grande, tío Vamos a colocarlo aquí, eh Sí Todo muy bien, gracias Todo muy guay Mira, gente Vamos a colocarlo aquí Y muchas gracias Meteoro para suscripción Vamos a colocarlo aquí Que estamos cerca de la agüita Tenemos cerca también el Espérate, ahí Un poquito igual Ahí tan, eso no Aquí sí Vale, sí, aquí Que tenemos Agua Tenemos madera Hay animales por aquí Vale Y saca clic en la torre de evolución O en la ventana de investigación Para acceder a la árbol de investigación Aquí es donde impulsarás el avance de tu civilización Vale Vale, esto es lo que voy a decir Mira, gente Como vemos justamente Aquí reviste Cada poder que utilizas Requiere puntos de creador Esto es como Señor Se cree que ya Que está hablando de Dios ¡Cállate! Ah, mira Que estos son los nuggets Mira Perdón Mira, gente Estos son los primeros colonos Este se llama Elu Elunada Vamos a llamarlo Puedo cambiar el nombre Ahora sí ¿Cómo le llamo? Vamos a llamarle Jovellana Ahí está Tenemos a Jovellana Y a Venga Vamos a ponerle Sin Sin plug Vale Vamos a ponerle sin plug ¿Vale? Un hombre así Un poco Un poco extraño Vale Dice Abra la ventana de investigación De tal Vale Tenemos que darle justamente aquí Madre de la señora Vale Herramientas primitivas Le he dado Creo que lleva ¿Cuánto? A 10 segundos Vale Esto lleva a 10 segundos Vale Dice Agrega la ventana Rueda de agua En la cola de investigación Vale Rueda de agua Molino de agua Esta rueda de agua Tío ¿Dónde está la rueda de agua? Cubos de cuero Ah, molino Ah, vale Es que lo pone mal ¿No? Claro Rueda de agua No molino de agua Vale ¿Qué es lo que me gasta esto exactamente? O sea, no me gasta nada Simplemente lo puedo investigar Y ya está Vale ¿Veis? Se va investigando Para aumentar la velocidad del juego Puedes hacer clic en Vale El botón que está justamente Por aquí arriba Perfecto Vale También puedes pausarlo Vale A ver Vale ¿Puedo pasarlo con ¿Dónde está eso? ¿Está pausado? Vale Ahora mismo está pausado Vale Así podemos hacer todo tranquilamente Me gusta Dice Ojalá nos trate bien ¿Conociendo? Seguramente no La verdad Vale Voy a explicar un poquito Todo esto ¿Vale? Podemos hacer Obviamente Para que nosotros tengamos Poder sobre ellos Tienen que creer en nosotros Y para que creen en nosotros Tenemos que ser buenos con ellos Para que creen Una religión La religión que nos dé la gana Pero siempre y cuando crean en nosotros Así rezan Nos dan puntitos de creador Y podamos seguir avanzando Y podamos seguir avanzando Haciendo cositas ¿Vale? Dice Número de nugget Estos son los nuggets Que actualmente creen en nosotros Actualmente es cero Porque pues De momento no tienen Ni pensamiento propio ¿Vale? Son un poco ahí Cazurros ¿Vale? ¿Esto qué es? Eh Planeta mal Ah Podemos cambiar el nombre del planeta Supongo que sí ¿No? El índice de criminalidad Es muy bajo Hostia no me jodaría Hay dos personas en el planeta Imagínate que las dos Son malas Pero no Nivel de felicidad Medio Vale Dice Presiona el botón Bueno Bueno vamos a ir leyendo Justamente esto Dice Presiona el botón de tal Vale Para acabar ya Uno con cinco Vale Presiona este Vale Vamos a estar Pero tranquilamente Vale Estamos investigando Todo esto Pero no recuerdo Gente Si nos consume algo ¿Sabéis? No lo sé Perdón Se supone que están Puestos sus títulos Pero se la ha pasado Por el forro de los web De verdad Vamos a ver Si es correcto Amigo Tú tienes el consejo Rastro Por cierto Sale sangre ¿Vale? Cuando mueren los pobres Pero sí, sí Es así de guay No sé dónde está Tenemos sus títulos Aquí sus títulos Mira Se supone que están puestos ¿Vale? Se supone Pero bueno Pero En fin Unfortunately Sí Mira ¿Veis? Ellos están construyendo aquí Un residencial Una casita ¿Vale? Podemos hacer Que podemos ayudarles ¿Cómo? Por ejemplo Telequinesis Vamos a moverle Era con esto No recuerdo si era con esto No me acuerdo cómo era Gente No me acuerdo Cómo era lo de hacer De Dios Tú Literal No me acuerdo Esto se acumula lentamente Durante la partida ¿Vale? Se van acumulando lentamente Como veis aquí Ellos van metiendo cositas ¿Vale? Nosotros podemos ayudarles Y podemos ayudarle Metiendo o madera o piedra Ahora No me acuerdo No me acuerdo Cómo se metía la piedra aquí Mira con este Ah A ver No Ah Sí, sí, sí Se es así Vale, vale, vale Vale Tengo que darle al click izquierdo Gente Perdón Al control izquierdo ¿Vale? Para que nos meta la que tiene kinesis Como veis Así lo que vamos haciendo Es que lo vamos ayudando ¿Por qué? Porque sí Hay bastante Hay bastante madera cerca Mira ¿Quién es este? Es jovellana Es jovellana Qué grande jovellana Siempre trabajando Vale, tranquilamente Y podemos ayudar un poquito Con todo ¿Vale? De momento Podemos ayudarle con algo más Con madera Para seguir hasta en ellos Con madera Así que vamos a dejarlo tranquilamente Así vamos farmeando La verdad Y la de Getarex Bienvenido El juego de momento Bien, acabamos de empezar Justamente ahora La verdad Podemos hacer que avance Todo esto mucho más rápido Pero de momento Nos va un poquito igual ¿Vale? Así vamos tranquilamente aprendiendo Vale Requisitos Vale No nos piden nada Entiendo, ¿Verdad? No, de hecho Cuatro minutos y medio Tarda ese Vamos a ir haciendo Mientras cositas Cocina primitiva Esto hace cubos de agua Uno pensaría Bueno, que apedera Hace el pozo de agua Más uno Vamos a dejarlo tranquilamente Que ellos lo van haciendo Tranquilamente, ¿Vale? Vamos a darle velocidad por dos ¿Vale? Porque si no esto va a tardar Un huevo y medio Pero podemos darle muy arriba Para que nosotros veamos El peleta entero ¿Vale? Ahí, perdón Ahí, perdón Menudo de construcción Los edificios claves Deberán ser construidos Por Nugget Para comenzar el proceso Sobre el tal ¿Puedes rotar Los edificios con la E? A ver Vamos para allá Menudo de construcción Vale, menudo de construcción Este es el menudo de construcción Perfecto Madre, menudo de aquí Vale, tenemos el epicentro Tenemos servicios públicos Vale, podemos utilizar Vale, podemos poner lo que quiera Esto es una bomba de agua La bomba de agua Es una herramienta esencial Para llevar agua A la tranquilización En el momento voy a ponerlo En velocidad normal Vale, es que no quiero Que se avance muy rápido ¿Eso qué es? Ah, que hay carreteras Y toda hora ¡Hala! Y esto Me derrotaba con este, ¿verdad? Sí, pero no se pone aquí Se pone el agua, ¿verdad? Ah, mira, aquí ya está bien puesto ¿Verdad? Vale, ahora sí Vale, obviamente Tenemos que hacer que ellos Aunque nosotros somos los dioses Ellos son los que lo construyen Vale, podemos ayudarles y tal Pero ¿Qué le pasa a este? Me he quedado corto Con lo que necesitábamos ¿Qué le pasa? Ah, mira Ah, mira, mira Mira cómo nos ha lavado El libro del amor ¡Ujú! ¡Eh, que se viene! No pretendemos parecer Que nos estamos cajando Pero estamos teniendo dificultades Para hacer todo el trabajo Solo nosotros dos ¿Alguna forma De expandir nuestra civilización? ¿Quieres traer algunas Manos de ayuda adicionales? Sinceramente espero Que haya una manera fácil De hacerlo Una que no implique Mesas de incomodidad Y antojos extraños Ah, porque no quiere estar embarazada ¿Jovellana? No quiere estar embarazada Utiliza el poder De creador de Cupido Para aumentar la población De tu civilización Recibirás dos creyentes Y además recibirás 20 puntos de descubrimiento Vale, podemos hacerlo Porque estas son misiones como tal Vale, suelo sagrado Tecle quineser Rejovenecer Cupido Dale el regalo de amor A unos nuggets prevenidos Ese aquí ¡Tumbo! ¡Eh, que se viene! ¡Se viene! ¡Se viene Mandonga! Se viene, gente Esperarse, esperarse Mira, van a conocerse Aquí tranquilamente Eso creo Un poquito más Ahí, ahí Vamos a ver esta Esta bonita historia ¿Vale? Entre... Ah, bueno Primero se ignoraron ¿Vale? Porque la verdad Es que son un poco duros los dos La verdad Al principio se ignoraron un poquito Y no sé por qué se van para allá La verdad Se van al bosque Teniendo su casita aquí La verdad Bueno, pues mientras ellos Están ahí haciendo imbecilidades Perdón, 21 de piedra Madre que me repario Ah, porque primero están caros Están cogiendo piedra, gente Si es que... Nada Primero el trabajo Y luego el folleteo Claro, como debe ser Vamos a ayudarnos un poquito ¿Vale? Es a este Telequinesis Ahí tenemos Vale Vale Hay que tener cuidado Porque le puedes pegar una pedrada A alguno de ellos Y matarlo, ¿vale? De hecho, si ahora mismo Yo lo tiro ahí y lo mato Ah, no puedo Ah, vale, espera Que ahí no hay, coño ¡Eh! ¡Eh! Que se viene Ah, es que mira que bien Madre mía Que educados los tengo, gente Primero van a trabajar Ahora cuando deje Cuando deje la piedra Ojete Ojete El que le van a poner morado A Jovellana ¡Ojo! ¡Eh! Que se viene, ¿eh? Están pasados los ojos Y los oídos ¡No, miren! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Uy! Madre mía Joder ¿Cuánto van a durar? Joder Se duran 10 veces más que yo ya Pero bueno Chicos Que le tenemos todo el día Madre mía Madre mía Venga, así exagerado Madre mía No, están fingiendo mientras Están fingiendo, gente Os lo juro Están fingiendo Aquí no está pasando nada No creo que duren tanto ¡Eh! ¡Oh! Mira, dos retoños Mira, 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 mira ¿Qué está pasando? Pues no lloran a esta Madre mía Jovellana Lloras más que Vamos a ver qué quiere ¿Estás llorando? ¿Qué te ha pasado? Nombre a los nuggets recién nacidos Querido creador Estamos luchando para ponernos de acuerdo Sobre los nombres de nuestros pequeños Nugget name 3 Siga queriendo llamarse algo trivial Como stick and stone Y estoy a punto de romperle los huesos Le sugerir nombres más apropiados Y se ayuda a Nugget Y jovellana nombrarlos Vale, pues esto es bastante fácil Venga, sí, vamos a darle así a hecho Vale Tranquila, amiga No llore Estudio el flujo de agua Perfecto Vale, vamos a poner este un nombre Se llama stick Stick Nada Stick, me gusta Vamos a ponerle Hmm Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle fox Vale, fox Te digo, el juego es una pasada Está muy chulo, eh A ver si soy capaz Pues soy gilipollas Vale, fox Este es fox Perfecto Y este es Solo dos Ah, este es mujer Hmm Necesitamos un nombre de mujer, gente Vamos a ponerle Hmm Pues mira, unicorguita Ya que está Unicorguita Ya está, ya, ya, ya hemos hecho esa misión por aquí Mira, aquí tenemos cuatro Personas que creen nosotros Así somos gente En fin, humildes Vale, vamos a meter Mientras piedras aquí, ¿vale? Porque necesitan literalmente un montonazo Un porrón de piedras Vale, clic izquierdo Ah, la que puedo traer más Puedo llevarme más No, no, no Que la tiro Vale, venga La me reviento Vale, este Vale Ya llevan quince ¿Cuántas cojo? Hala, a ver Ah, que puedo coger muchos más del tirón Qué bueno Hala, madre Vale Pues ahora por arbolitos Ay, mira, mira Es que puedes hacer Mira, es que esto antiguamente no estaba, gente Mira, mira, a ver Claro, tú antiguamente Madre mía Se cogió ¿Qué coge que es eso? Que es esto un cacho de piedra Tú antiguamente podías coger uno y ya está, ¿sabes? O sea, podías coger uno Tienes que hacerlo de uno a uno Era un poco coñazo Mira, como veis Hemos gastado muchos puntos de creación Pero bueno Como veis, esto ya está para que lo pueden hacer ¿Vale? Yo he tenido unos materiales para hacerlo Y esto podemos hacer para que Priorizar Vale, podemos hacer para que ellos vayan directamente ahí ¿Vale? Esta mujer ¡Señora! Que ya está hecho, hombre No se entera Vamos a hacer un poco para adelante Vale, vamos a hacer cositas por aquí Un segundillo Vale, hemos hecho Ah, todo esto ya está hecho Vale, podemos hacer que pesquen Porque fuego también tienen Bueno, antes de empezar a hacer más cositas Vamos a pararlo ¿Vale? Vamos a meter el menú de construcción Vale Tienen Bueno, están ahora mismo con el tema del agua Pueden Vale, gestión de recursos de momento no puedo Y tal cocina primitiva Esto tampoco Comisaría Defensa tampoco Recreación Construcciones legendarias ¿Qué espacio? Al momento de esto no puedo hacer Ah, mira, ¿esto qué es? Ah, un depósito de agua Si te preguntabas qué hacer con todo el excedente de agua que estás generando Esta es tu respuesta Los depósitos almacenan agua para su uso en caso de emergencia Si hay escasez de suministro bombas congeladas Los depósitos salvarán el día Claro Porque Tenés en cuenta, gente Aquí hay ciclo de ¿Cómo se llama? De De temporada Es decir, que puede ser verano como puede ser ahora No sé si es verano o otoño No sé qué cogen es ahora, la verdad Pero también ciclo de invierno ¿Qué ocurre? Que en invierno el lago se congela Por tanto, no pueden beber agua ¿Qué ocurre si el lago se congela y no pueden beber agua? Que nos morimos Por eso tenemos que hacer un depósito ¿Vale? Depósito No sé qué es esto, gente Lo digo, no sé qué es, eh Porque eso en su momento no estaba Vale, vamos a hacer un depósito de agua Puedo rotarlo, ¿verdad? A ver Pero no sé dónde puede estar No sé por... Aquí entiendo que puede estar bien Ah, puede hacerse en cualquier lado, vale Vale, vamos a darle un poco de velocidad A tope Pero como habéis visto Los... Los nuggets Que son los propios habitantes Nos van pidiendo favores Estos favores también nos dan a nosotros Ventajas, ¿vale? Alguna que otra Como por ejemplo Yo recuerdo una De cuando inicié la primera vez De que a Manolita Trece se le pierde el hijo Entonces tienes que ir a buscarlo ¿Vale? Y es un coñazo Porque tienes que ir a buscar al hijo No sé qué Es que le gustan mucho los lobos Y ves ahí al hijo Se ha comido a los lobos Bueno, pues buenas tardes Vale, está con esto Que mira cómo se está construyendo De hecho vamos a verlo aquí en un momento Perdón, mira Mira, mira, mira Mira cómo construyen sus cocitas Mira, mira, mira Mira, mira Qué salados son Pero todos los niños Obviamente no pueden trabajar de chicos Porque, en fin Hay unas leyes que Que son un poco estúpidas ¿Por qué? Cómo no puede trabajar un niño De cinco años Al llevar piedras, chicos Hay que aportar a la familia ¿Eh? O yo estoy aquí Para hacerte los favores ¿No? Claro, con diez Pero bueno Hay que esperar a que sean mayores ¿Vale? Porque los niños parece ser Que no pueden trabajar Pero bueno Sinplug Que es el padre de la familia Y tal Y en este caso Jovellana Está por aquí Podemos hacer que tengan niños Siempre que quieran ¿Vale? Pero no es bueno esto Porque Además Personas allá Tienes que tener Tienes que tenerlos contentos Tienes que Como habéis visto ellos Como tal No van a construirte solo Por lo tanto Tienes que estar tú pendiente ¿Vale? O sea, eres tú el dios Pero ellos son un poco imbéciles De momento ¿Vale? Vamos a ponerlo así ¿Vale? Están cogiendo ya todo aquí De momento voy a esperar A tener más poder ¿Vale? Vamos a ir viendo Los poderes que podemos tener Dice ¿Hay algo roto? Dice Arreglalo en un santiamén Ya sea un nugget O sus iguales intelectuales Los edificios Pues eso Esto es para que podamos Hacer que a alguien Que esté herido Porque le hemos pegado un pedrolo O le ha mordido un lobo O lo que sea Que tenga Obtenga más salud O si un edificio está dañado Pues más del mismo A ver Ah, kickstart Esto dice A veces los nuggets Necesitan una patada En el trasero Para que vuelvan a trabajar Kickstart Esto es como Inicio de No sé cómo exactamente Pero sí Es como un inicio de Como una vuelta a empezar Vaya Esto es para hacer Que procreen Bendice el suelo Para que tus pepitas vivan Esto es para revivir Qué bonito Ciudad de alegría Pone una sonrisa En la cara de todos ¿Vale? Y el telecinesia Esto obviamente va aumentando ¿Vale? Creo que hay muchos más Pero al momento hay que Pues eso Esperar un poquito Tengo que tener cuidado Con los lobos Cubos de cuero Eso lo he investigado Voy a investigar Más dos cositas Vale Encofrado para pozos Que esto lo que hace es Capazas de pozo de agua Y velocidad de llenado del pozo Y esto Velocidad de rellenado del pozo 10% Vamos a hacer esto Antes de que Vamos a intentar hacer Lo máximo posible gente Antes de que Como veis Ah, como veis ¿Qué? Si no me deja Ahora sí Vale, vale Voy a intentar Hacer lo máximo que pueda Antes de que llegue el invierno ¿Vale? Porque lo del invierno Es una cagada que te cagas ¿Vale? Porque no puedes pescar Mira, ya está llegando Yo creo, ¿no? Es una nube eso ¿Qué coño es eso? Ay, que va a llover Que llueve Una patada Morir por un lobo Sí Mira, vamos a construir ¿Vale cómo van? Esto está perfecto Vaya, están haciendo aquí El pacete Me gustaría hacer más ¿Eh? Mira, como veis ¡Hala, qué guay! Está hecho esto, tío Qué chulo Los reservorios almacenan El reservorio Vaya nombre Pero tú no sé si eso existe Almacenan el exceso de agua Generada por las bombas de agua Para su uso posterior Además de convertir parte De esta agua Marcenada en agua potable Limpia Cuando el suministro Es insuficiente O está completamente desconectado Como cuando las bombas Se congelan en invierno Los embalses Mantendrán tu iluminación Claro, entiendo Mira, mira, mira ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo no? De alguien quejándose ¿Quién es? Ahí va Ha enfermado a alguien Espérate, a ver Ah, y se impluja enfermado No parece saber Que el agua No precificaba del lago Madre mía Es medio tonto ¿Y cómo lo curo, tío? ¿Lo curo? Espérate, vamos a ver Qué dice A ver Mi... Ah, mi amigo Tu amigo Claro que sí Tu amigo ¡Ay! Lo típico Nunca tuvo una cara Así particularmente bonita Eso es cierto Pero últimamente Parece un poco peor Nunca había visto Este tono de verde En su cara He intentado encontrar un médico Pero no sabes que existe Así que Pero todos están en una especie De reunión médica Es claro Al parecer hay quien descubrió Un método mejor En sí Ah, que quieren amputarle Vale Pero mejor no Vale, vamos a curarlo, gente Nosotros como Dios omnipotente Y humildes, por supuesto Vamos a curarlo, ¿vale? Como veis Esto todavía entra dentro del tutorial ¿Vale? Es Es este de aquí ¿Vale? Es rejuvenecer A ver 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 Mira Mira Dice Cúrame No quiero Ja, 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 ja ¿Esto qué es? Ah, mira Hasta la dirección del viento ¿Qué cojones, tío? Mira los granos en los que estamos ¿Esto qué es? Ah, la edad de la civilización Este número indica ¿Cuánto tiempo ha vivido tu civilización? Coincide con la velocidad A la que los nagues envejecen Pero es diferente al ciclo De estaciones de planetas Claro, obviamente pueden morir, gente Entiendo Pueden morir Vale Vamos a seguir haciéndoles cosas Para empezar ¿Qué es esto? A ver Vamos a ir empezando por esto Por partes Vale Cantidad de agua que se deposita En este depósito por 10 minutos Vale Más 30 en 10 minutos Entiendo ¿Esto qué es? Cantidad de agua que se extrae De este depósito por 10 minutos Vale Cero ¿El por qué? De momento no lo sé Puede ser porque podamos meter Alguna construcción o algo Acoplada Este edificio generará Lentemente agua potable Para sus pepitas Siempre que el depósito No esté completamente vacío Va a haber tormenta Un segmento rojo Representa el agua Que haya sido O ha sido reservada Por una pepita En su camino Vale Vamos a hacer más depósitos Gente Para evitar posibles Lo he dicho Vamos a intentar quitarnos Todos los problemas De todo esto ¿Vale? Es decir Quiero que los nuggets Vivan lo máximo posible Que tengan los ¿Cómo decirlo? Los menos Priorizar Vamos a dar a priorizar Que tengan que ir a Que sé A morirse por ahí ¿Vale? O que tenga que estar Todo el rato pendiente de ellos No creo que tengan Agua Creo que tengan buena comida Ya pasa que el tema De la comida Necesitamos meter ya Granjas Y el tema de las granjas Es gestión de recursos Comedor Muelle de pesca ¿Esto para qué es? Vale Tenemos que investigar Esto de pesca Claro Lo que pasa es que Estamos investigando de todo Mire Vamos a investigar ¿Cuál está haciendo? Hostia que son Tres minutacos ¿No? Claro Que si no lo tengo parado A ver Espérate Vale Lo tengo puesto aquí A ver Si lo hago aquí Ah Es que si estoy Si estoy en este menú Está parado Vale Si estoy en este menú Se para Vale Vamos a quitar este Este Y este Vamos a ir directamente A por el segundo Vale Ya que está con esto Le quedan tres minutos Para hacerse este Que estos son Seis minutos Bueno Como le queda la mitad Vamos a ir directamente A hacer el de pesca ¿Vale? Para que obviamente Puedan hacer una cabaña De pesca Y así pescar Y a ver Que más podemos hacer Vale Vamos a hacer el tercero Este ¿Vale? Después de este Tiempo de cocción El de momento no Vamos a ir a hacer De momento eso ¿Vale gente? Pero todo Este tiempo es orientativo Es decir Eran tres minutos Pero como tengo la velocidad En un Uno con cinco Pues durará algo menos ¿Vale? Un por dos Pues dura mucho menos ¿Vale? Todo eso Pueden una fábrica nuclear Todo por supuesto Todo despacito Mira ¿Dónde podemos ver Toda la gente que tenemos? No sé si la podemos ver No Vale De momento los nagues Están Vale Están felices ¿No? Están estupendos ¿Cómo no van a estar estupendos? Vale Es que vamos a ayudarle Porque si os dais cuenta Pues Pues les cuesta bastante Ir a encontrar recursos Porque son unos putos vagos De mierda Pero bueno Vale Vamos a coger Este Lo he cogido No me vas a asustar Tú el mamut ese Vale Tienes seis Vale Faltan dos más Cógete una ¿Me puedo coger solamente una? Vale 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 Ocho Ya está Vale Cada piedra que le doy Son dos ¿Qué te pasa ahora? Querido creador He escuchado que posees el poder De hacer milagros He estado tratando De construir una cabaña Para Simplug Y para mí ¿Quién es este? Ah bueno Está agotado ¿No? Bueno En fin Apenas puedo levantar el martillo ahora Y mucho menos reunir Todos los recursos Que aún necesito Si pudiera conseguir Algunos materiales más Por fin podríamos Venga Que sí Ayuda Simplug A terminar su cabaña Está perfecto Ah mira Que sí que han hecho recursos Mira Pues Ah No sabía yo Que ellos Construían los recursos Tú O sea Que ellos construían Las casas como tal No me acordaba Vale Vamos a ayudar Le va Venga Esos pedros los hay Vaya Solo con una pedra de mierda ¿No? Hola Cinco Toma 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 Miren lo que pasa Si lo tiran Antes del tiempo Ah bueno Lo tira bien Soy una máquina Bueno Más de una vez He tirado un árbol fuera Una piedra fuera Y me he pegado Alguien en la cabeza Y lo he matado Vale Es una pena La verdad Es verdad gente Se puede botar Se puede botar Bueno Por cierto No lo he dicho Pero he puesto una función Que esto no lo he puesto Porque tal Pero bueno Podéis interactuar con ellos ¿Vale? O sea podéis interactuar ¿Vale? ¿Cómo? Literalmente así ¿Vale? Dice Un comando que Cuando se bote Generará comida extra Para el jugador Por ejemplo Esclamación Fuzz en el chat Pero no sé cómo funciona realmente ¿Vale? Sé que está activo Pero no sé cómo es ¿Vale? Entiendo que es en el chat Como tal de Twitch Entiendo que sí Preprotesuar OVNI A ver Poner exclamación UFO A ver qué ocurre A ver si ocurre algo No estoy del todo seguro ¿Eh? Es que no lo sé No lo sé Sé que Porque lo está mirando Justamente antes de empezar Directo Pero no sé realmente Cómo funciona exactamente ¿Vale? Dale botón conectar No, no Está ya conectado Mi cuenta está conectada ya ¿Vale? De hecho está como veis En buen color O sea está todo puesto Está bien puesto todo O sea Por eso no hay problema Vale Vamos a hacer que esto Vale Ya tenía una agüita Perfecto Ayuda a los magas A terminar su cabaña Este ya está hecho Es que no sé Es que no sé cómo funciona Tienes que dar otra vez A ver No, ya está conectado Conectando Vamos a ver Qué ocurre por aquí Conectando Eso que ocurre Gente Se mueve todo Imagina Esto es algo Te lo digo Me he puesto a verlo Y dicho Hostia Digo que pueden interactuar Y todo Digo que es guay tío Pero como veis Podéis dar Podéis hacer un tornado Que el tornado Es bastante mierda El tema es motorito Es más de lo mismo Porque Bueno Su propio nombre Indica muerte ¿Vale? La mera está muy guay Pues bueno Pone conectando No sé yo cómo Si te agrada demasiado Igual por algo por aquí A ver A ver si hay algo así Que me ponga un esto aparte No Vale De momento Nada No me pone nada Dice La vamos a liar Si tenemos esa opción Ya Pero yo creo que Tenéis que ir votando ¿No? Entiendo O sea Es decir Que tenéis que votar Y lo que más salga Pues se hace ¿No? Mira A ver Si ponéis Es que no sé cómo funciona esto Esto lo miraré igualmente Hola Mira 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 que chulo Mira Podéis crearos a vosotros mismos Gente O sea Por un costo Mira no lo veis Pero bueno Que no lo veis por mi cámara Pero bueno mira Dice crear pepita Las pepitas son los nuggets Como tal Dice Un comando que crea una pepita Para un miembro del chat Un miembro del chat Solo puede tener una pepita a la vez Que guay O sea Podéis literalmente Haceros vosotros aquí Pero no sé cómo es gente O sea Está conectando Vale Está conectando Vale Está conectando ¿Verdad? Vale Está conectando Vamos a dejarlo así A ver si A ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Vamos a invitarlo con esto Pues te digo Está guapísimo tío O sea Ya por si el juego Tiene un montón de contenido Ya con esto es como Ah mira Ah Mira Unicorguita con Fox Eh Las manitas quietas Las manitas quietas Se las han hecho grandes tú ¿Verdad? A ver Sí Mira Ya pueden Proquear y todo eso tú Ah Mira Ya viene el otoño Y se quedan conectados Otro rato gente No sé muy por qué No sé qué hay que hacer Muchas gracias Aux Grande Y si gente Hay que tener en cuenta Que te puedes morir ¿Vale? O sea Por mucho que yo los trate bien Llegará un momento en que Ah mira un lobo Los lobos hay que tener cuidado En ellos Los puedo matar ¿Eh? Vais a ver cómo los mato Gente Vais a ver Como aquí Conmigo Hasta luego Y aquí Se murió Lobos aquí No Los lobos son malos Porque te atacan Y todo eso gente Así que ¡Eh! Pero bueno Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero bueno Este que ha hecho Chavarín ¿Quién es? Suceba se llama Espérate Madre mía Es que los controles Son un poco extraños Suceba ¿Qué es? Mujer Póngamole nombre Muchas gracias Sadux De hecho Saduxita Vamos a ponerle Este de aquí ¡Ea! Ahora tenemos ¡Ey! ¿Ya cuántos son? Son cinco, ¿no? Son unos cuantos ya Qué máquinas ¿Tú? Hay yo los naigas A terminar su cabaña ¿Está terminada, no? Sí, está terminada Mire que sí Por eso qué A ver Sí Mira la lluvia por allí Qué guay tú Qué chulo tú Qué chulo bonito Vale, esto va Cogiendo agua Eso me hace lo mismo Vale, necesitaríamos Hacer ya el tema De la comida, gente Vamos a ver un segundito Caso no Ah, la lluvia Vamos a ver el tema De todo esto A ver qué es lo que nos deja hacer ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? Ah, que están cogiendo madera Pensaba que era otra cosa, ¿eh? Estaban ahí un poco Pensaba que era el Chingandus Más treinta Y si le meto más bombas de agua Entiendo que meterá más Se va a meter otro bomba de agua, gente ¿Dónde está ahí? Vale No puede estar cerca, ¿no? No puede estar pegado Entiendo Vale Ahí está, que voy haciendo cositas Lo he dicho Es que, claro Si aquí tenemos A más 18 Porque se divide, ¿verdad? Exacto Vale, vamos a hacer más Vamos a intentar hacer un ¿Cómo se llama esto? Una bomba de agua Para que extraiga más agua Y así esto se llene más rápido ¿Vale? Eso es interesante Vale, esto Lo que no entiendo Es cómo están comiendo Comen algo El que no lo sé Van por ahí a cogerlo A los árboles Entiendo Pero bueno Voy a ver cómo está esto Nada, sigue conectando Esto tengo que mirarlo bien, gente Porque hay muchísimas cosas Ah, mira ¿Veis? Mira Para que vosotros Puedes conseguir los puntos Simplemente por el BD directo Y cuando lleguéis a 5 Que es un minuto Podéis quedar ya vuestro personaje Eso se podría quedar No deberían hacer No deberían hacer también más casas Sí, pero en el momento Son poca gente Ten en cuenta que ahora son unos 6 Uno es niño O dos son niños No lo sé Vamos a hacer una cosita Vamos a actuar de Cupido ¿Vale? Con Vale, eran dos Creo que están aquí los dos metidos Ah, que están chingando solo Ya está Justamente Están chingando Un Nicoliguita con Fox Que chinga, que chinga Ah, tiene Que muero tú No tengo agua Vaya perdido Ay, Dios santo Que muero ¡Ahora sí un niño! ¿A ver cómo se llama el niño? Se llama de no sé cuánto, ¿no? Niño Déjame perder el nombre, hombre Del Sambos Faustino Faustino será No, Faustina Ah, no, Faustino Que es un hombre Oye, te estoy llorando todo tú Uf, que me muero Madre mía Ay, gente Llega el invierno Miras eso para allí Llega el invierno Pues tenemos que tener mucho cuidado Vale, esto obviamente Podemos hacerlo mucho más rápido Podemos hacer no sé qué Pero bueno, de momento Vamos a hacerlo todo tranquilo Vale, no queremos ir a Realmente a rusar el juego ¿Vale? Y se van a salir tontos ¿Sabes una cosa? Perdón, suene yo Dice El símbolo tal sobre el edificio Indicará que un edificio requiere trabajadores La mayoría de los edificios deben tener trabajadores asignados para operar Vale, puedes hacer clic en cualquier edificio para ver cuántos trabajadores se les pueden asignar ¿Sabéis, gente? Que esa teoría de que si tú tienes un hijo con tu hermano Ese hijo va a salir tonto Eso es cierto Pero Llega un momento en esa línea sucesoria ¿Vale? En la que Puede sonar un poco extraño Pero va a llegar un momento en esa línea sucesoria De De Hermanos con hermanos Padres con padres Y todo eso Que digamos Va a quitarse Y va a dar igual ¿Sabes? Digamos que va a evolucionar como tal Y va a dar igual Es decir Para la gente no lo sepa Tú ahora mismo tienes Un hijo Tu hermano tiene un hijo con tu hermana Ese niño seguramente va a salir muy tonto ¿Vale? Porque es así Y el hijo de ese De tu hermano y tuyo Si vuelve a Tener otro hijo con un hermano También va a salir tonto Pero llegará un punto en el que la evolución ¿Sabes? Madre mía Esparto Nada más que tenéis que ver la realeza española En su momento ¿Vale? Que era Creo que era Carlos Carlos II Creo que era Carlos II Carlos IV Que era el pobre Era deforme Era tonto Tenía de todo el pobre Tenía deformidades Era horrible Era horrible No nos va a salir tontos De sí o sí ¿Vale? Pero llegará un momento en el que la evolución Es sabia Y al final Así Claro Llegará un momento en el que se rompa todo eso ¿Vale gente? Vamos a seguir con todo Esto Espera Ya podemos hacerlo de pesca ¿Vale? Mira como llueve A ver aquí Ah Callejón rústico Vale Esto es un pequeño parquecito ¿Dónde se hace lo de pesca? Ah Aquí Vale Muelle de pesca Utilización Descubierto Que pueden consumir la mayoría De otra forma De vida Sin demasiado problema Vale Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí al lado ¿No? Yo creo Aquí Más ayuda a la línea Tenemos 108 puntos Vale 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 Así es una de sus pepitas ¿Cómo lo pongo? Así es una de sus pepitas En un edificio vacío ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo yo emparejarlo? Vale Le puedo dar directamente Ah Pero joder Justo Faustino es un niño Cojones ¿Cómo puedo hacer yo Para asignarlo? Se supone que es Ah Mira es aquí Asigne A ver Indicará que un edificio Requere trabajadores Claro De momento no tiene ninguno ¿No? O sea No hay ningún símbolo Ninguno ¿No? Entiendo que no Claro De momento no hay ningún Esto ¿Sabéis decir? Me dice Asigne a una de tus A una de tus pepitas Pepitas entiendo que son los nuggets Para que lo haga Pero de momento está todo haciéndose Claro A eso me refiero Si todavía no tienes edificios Que dependan de nuggets Claro Eso sería Para la pesca Ya que en este caso Acabo de entenderlo Muchas gracias a Saúl Tienes razón Todo el mundo Puede construir Ahora No todo el mundo Va a trabajar como tal En ese edificio Que eso es lo que se Mira mira Se ha congelado Un buen momento Para hacer El muelle de pesca La verdad Bueno Lo que va diciendo Que todo el mundo Puede trabajar como tal Pero no todo el mundo Está dispuesto a trabajar En un lugar específico Y ahí es donde nosotros Tenemos que asignarle Que trabaje ¿Vale? Ahí lo entendí Ya se ha congelado ¿Tú? Mira este sí que se ha congelado Este de aquí No se puede sacar el agua Y este se acaba de coger Ahora Por suerte Aquí sí que se puede sacar ¿Verdad? Sí De momento aquí sí que hay agüita Vale De momento el tiempo va bien Vamos a esperar Que sigan haciendo esto De hecho les queda Vale Vamos a traerle piedras a ellos ¿Vale? Este Joder Madre mía Como se ha pelado Esto es piedra Vale Ahí perdón Ahí lo tenemos Ah la piedra no hay Ah Toma Uy va ¿Qué pasa aquí? Ah mira Tiene poca salud Vale Pues hay que meterle salud A esto Espérate Este Qué chulo Qué chulo Vale ¿Qué le faltaba? Ah ya está Ya lo llevan ellos Es que son más obedientes Mis nuggets Y sí Casi matar a alguien Tengo que tener cuidado De gran momento Aunque como veis Bueno El planeta es súper grande ¿Vale? A ver si soy capaz Vale Perdón El planeta como veis Es bastante grande ¿Vale? O sea podemos explorar Bastante el planeta Y llegar a un momento En el que intuyo ¿Qué coño es? Uy esto es algo Algo interesante Depósito de un Optanio Este depósito De un misterioso Recursos parece estar Haciendo honor a su nombre Entiendo amigo Otros mamuts De hecho que podemos Incluso ir a otro planeta Entiendo ¿No? No lo sé ¿Esto? Ah que han construido Un templo ellos solos ¿Qué máquinas? A ver ¿Qué es esto? Ah mira Se han casado Que se han casado Estos dos La madre que los repareó Mira La podemos hacer Que alguien trabaje Aquí vamos a poner A Simplug ¿Vale? Va a ser el profeta De todo esto Vale Vea Aquí ahora si que Me ha podido asignar A alguien Dice Todos los edificios Deben ser mantenidos Por ingenieros nugget A lo largo del tiempo Joder Estoy medio bocho Cuando los edificios Comiencen a verse Un poco inestables Los ingenieros Entrevienen para repararlos Entiendo Los edificios colapsarán O dejarán de funcionar Si no se reparan a tiempo Afortunadamente Puedes reparar edificios Tú mismo con el poder Consejo Los edificios de ingeniería Tienen un radio De influencia limitado Construyen más A medida que Vale Vale Que tu civilización avanza Pues mira Hemos puesto aquí a Simplug A trabajar ahí Como Como profeta ¿No? Entiendo Como El padre Pujo Si, si, si Que maquina tú Que bueno Que grande tú Tenemos muchísimo poder Vamos a ir haciendo Mucho más cosas Ah mira Que han hecho otra cosa aquí Ah no perdón Ah vale Población de peces Ah que es verdad Se acaban los peces Vale Vamos a asignar a otro Vamos a poner a joven llana Vale Pero esto tiene 18 años ya Bueno 18 años De nugget Que no se repete Como sería de Esto es como de perros Puede ser No, no creo Que ha gustado el perro Pero de perros Son como por siete ¿Sabes? Son como por siete Perdón Podemos hacer caballar Mucho más rápido esto Pero nos interesa Lo que sí que nos interesa Es hacer todo esto Vale Investigar Me interesa hacer Lo de los ingenieros Miren Vamos a hacer este Vale Utiliza de cocina Y El ministro de comida Que grande Caballar ingeniero Vamos a hacer este Esto nos interesa mucho Este se está haciendo ahora Que quedan ahí menos realmente Punto de descubrimiento Ah, pero esto me lo da solo Vamos a hacer todo esto La verdad es que esto Lo podemos hacer todos sin más Vale Vamos a dejar que todo Vale Tiene dos nags A terminar su cabaña Lo habrán hecho para aquí ¿Verdad? ¿Dónde coño le han hecho la cabaña? Mira Mira dónde están haciendo la cabaña Mierda esto Ah, no ¿Dónde están haciendo la cabaña? ¿Esto? Ah, esto es lo que hemos hecho Nosotros al principio, ¿no? Sí Vale Pero de momento no han hecho ninguna cabaña Vamos a hacer para adelante ¿Vale, gente? De hecho, vale Por dos Vamos a poner velocidades por dos Porque de momento no podemos hacer nada Otra vez chingando Pero esta gente está todo el día chingando Tacho Está hecho más serio que Que nada, ¿eh? Vale Hemos llegado al tema De los utensilios de cocina ¿Qué es lo que hemos hecho realmente? Tiempo de cocción reducido En dos segundos Ah, está todo el mundo chingando ¿Qué es el día de chingar? Qué grande Mira Ahí viene un niño ahora Aquí hay un niño Mira aquí, aquí Junlaju Va a llegar un momento En el que haya datos niños Que no se podrá poner nombres, ¿vale? Vamos a poner a... Vamos a poner a Chini Chini tiene nombre de mujer Pues Chini Muchas gracias, Chini Bienvenido Ha llegado tu nombre ahí Qué héroe... ¡Ujú! Y mira, justo se suscribe Casualidad, lo dudo Ahora fuera tan fácil, ¿eh? Te pongo el nombre Pumba, se suscribe Agradecido Tito agradecido ¡Eh, qué agua! Ya no puedo seguir ¿Por qué sin plug? Está todo el día quejándose ¡Qué llorón! ¡Qué llorón está hecho! ¿Esto para qué es? Al menú de poderes Ah, ira, influencia Protección Creación ¡Qué guapo! ¡Esto no lo sabía! Cuando el planeta empieza a verse Menos verde y más sombrío Consiguiere plantar unos cuantos árboles Por tu cuenta Reemplaza Lo que tu civilización usa Y este mundo Podría sobrevivir a La infestación de nagues Después de todo ¡Qué guapo! ¿Pero qué es lo que hace? 40 Efecto goteo Tiene una... De vez en cuando Entiendo que es eso A ver Un CP Vale, un coste de poder Que entiendo que es este, ¿no? Este es el CP, ¿verdad? Puntos de creador Sí, a ver Ah, claro Es uno por cada uno A ver ¡Hala, qué guapo! Hostia, esto no lo sabía ¿Eh? ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Me ha molado mucho ese detalle, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! A ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Tenemos muelle de pesca De montar... ¡Eh! Ah, mira, se ha desbloqueado ahora El comedor Los comedores son algo así Como los abrevaderos De la edad de piedra Aquí es donde los nuggets Vienen a comer, beber y divertirse Todos los nuggets Que comen aquí Reciben un impulso de felicidad Y se mantienen satisfechos Por más tiempo Además, las deliciosas bebidas Que se sirven aquí También se sacian la sed De los nuggets Por más tiempo Por cierto, como veis Incrementa el crimen, ¿vale? Vamos a expandirnos un poquito más Por aquí Vale, vamos a expandir De hecho... ¡Ay! ¡Vaya la gaza tú! Ah, porque no la tuve al lado, vale Vamos a venir justamente aquí, va Ahí estamos, ahí estamos Esto que mete Un porrón de piedra ¡Qué guay! Todo lo que he hecho ahí, ¿eh? Mira, claro Es que al... ¡Qué guapo! ¡Dios santo, hermoso! Mira, mira ¡Oh, qué guapo! Mira, me va diciendo Aquí abajo a la izquierda Lo que voy consiguiendo ¡Oh, madre, tiri! ¡Dos, tres! ¡Madre mía, madre mía! Y los demás recursos que cojo ¿Qué hacen? ¿Se quedan ahí en la puerta Para poder utilizarse? No lo sé La verdad Perdón Puede haber criminalidad Se pueden incendiar ellos mismos Las casas de otro Así es el humano, ¿vale? O los naques, así son Ahí sí que está el invierno El invierno me parece un puto coñazo, tío Porque ahí se ve todo súper feo, ¿sabes? Ay, mira, pero ya está funcionando Se ya está quitándose el invierno Me parece guay Mira tú Cómo está aquí sin plug El fin se acerca, hermanos Adoradme ahora Literal, ¿sabes? Un típico sextario A ver esto ¿Qué es lo que hace? Está guay que le pongas el puntero En cualquier lugar y te dice todo, ¿sabes? Velocidad de regeneración De puntos de creador pasivos Esto se incrementa Por cuánto te aman tus papitas Fete, 12 por minuto ¿Esto qué es? Cantidad de puntos por papita sacrificada ¡Hala! Me acuerdo Puede sacrificar a gente ¿Sacrificamos a alguien? Podemos sacrificar a gente Claro, no me acordaba, tío No me acordaba, claro Digo, ¿por qué tiene esto aquí? Todo sangriento Claro, tú puedes sacrificar a gente A Nugget Para que así te teman Pero a su vez Recen más por ti, ¿sabes? A Faustino, no, por favor Faustino, ¿he dicho? He escuchado a Faustino Ah, vale Tenemos que asignar a alguien Vamos a asignar a... Eh, algo pasa allí Ah, se está rompiendo Vamos a poner a Unucorguita ¿Vale? Por tema de rol Sí, o de edad, mejor dicho Le correspondería Vale, necesitamos ya crear El tema de los ingenieros Que se está haciendo Eso creo Vamos a poner ya El tema de rejuvenecer Vale ¿Cuánto me ha costado? No lo sé Pero esto llegará un momento En el que Para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Esto es igual que en la vida real A más avance la civilización A más inteligente sea A más civilizada sea Menos Te van a necesitar ¿Qué ocurre? Que si no te necesitan No rezan Y si no rezan Tú no podrás tener Estos puntos de creador Y tú no tienes puntos de creador Tú no podrás hacer nada ¿Vale? Por lo que tienes Mucho cuidado con eso ¿Vale? Eso parece tal Pero pensarlo ¿Vale? Aquí ya he puesto aquí Para que coma tranquilito Está bien Está bien chido todo Vale, hemos hecho ya Ah, ya hemos hecho Ya hemos hecho Ya podemos gente Crear los Tengo que estar mandando ¿No? Ya podemos crear La caballera de ingenieros ¿Dónde es? No lo sé Almacén Vale, necesitamos Esto Mina de gas Cantera Bomba petrolífera Serradero Caballera Hay un montonazo de cosas Esto es para construir todo ¿Pero eso dónde es eso? Ah, mira Está aquí Ah, justamente este Es el lugar de todos Los nuggets de ingenieros Tienen las herramientas Y los conocimientos necesarios Para construir Y reparar estructuras Vale, vamos a poner este Vale, 100 Cierto, este edificio Afecta a otros O no sé qué Vale Pues vamos a ponerlo Por aquí cerca Voy a poner aquí Ya que vamos a hacer Como si esto fuera una cartera De verdad Vale Vale Son un porrón de piedras ¿Qué más cogerlas de hecho ahora? ¡Ojo! Se viene Gracias por ese GIF Compañero Mira, esto es ¡Ay! Ah, recuerdo esto Gente, recuerdo esto Ahora os comento esto ¿Vale? Muchas gracias Manu Fernández Muchísimas gracias Tío A ver Ah, solo son 5 de uso Ah, no, no 5 de uso Cada vez que le dejo pulsado Tú Mira, mira Como has chupado ahí Tú Toma, Adertiri Me cago en 10 Vale, gente Acabo de recordar ¿Os acordáis que he dicho Al principio En el principio De toda la serie y tal Que cogí algo Lo llevé hacia el poblado Y los Los nuggets lo abrieron Y explotaron y murieron Pues era esto ¿Vale? Solo que esto hay veces Que trae algo bueno Claro Pero otras Es malo ¿Esto qué es? Ah, coño Esa duxita Vale, vale Vale, esto lo podemos llevar Nosotros Pero Vamos a llevarlo Tranquilamente Aún no sé Cómo funciona Gente, aún no sé Cómo funciona esto Voy todo el rato Conectando Pero no lo sé Y se supone que está activado Esto lo tengo quitado Porque este es como para que Os mande un mensaje Todo el rato al chat Para que Vayáis al Discord de ellos Pero bueno Vamos a seguir Necesitaría agua tú Que me muero Vale, constructor Perfecto Tenemos todos asignados ¿Verdad? Vale Esto en cuanto Vamos a hacerlo nosotros Perdón Aquí Vale Pues llegará un momento En el que no necesitemos Nosotros reparar nada Sino que nos van a reparar ellos ¿Sabes? Muchas gracias Giron Por eso cinco mensajos Tío O Giron Muchísimas gracias Vamos a llevarlo ¿Vale? Es que vamos a llevar eso Efecto goteo Dale un baño Qué guay esto, eh Subidón de alegría Vamos a hacer con este Vale, ya tenemos eso Para hacer el agüita Está sonando algo Cosa mía O es esto que suena Vale, tiene que ser aquí Vale Ah, claro Es que yo fui un imbécil Y pues Esperé Literalmente lo puse En todo el medio De todo el mundo Voy a esperar a que se vaya la gente Porque si no Faustino Puede correr un poco De mala suerte ¿Vale? Perdón, se ha completado ya Damos un segundillo De hecho aquí vamos a asignar A varios naga Vamos a asignar A Fox Y como podemos otro más Vamos a poner también a Saduxita ¿Vale? Creo que no lo pone por orden De abajo arriba Son los más viejos O los que más llevan en el planeta Como tal Vale, vamos a abrirlo ahora Joder ¿Quién se acerca? Probamos suerte Venga, está Fox Alala, se acerca a todo el mundo ¿Qué pasa aquí? ¿Quién coño es Abel? Por la cara, ¿sabes? Tres de lejada Pero te vamos a ponerle Giron ¿Vale? O Girona Porque se hambra La noche fijo Que me la casco Uy, que grande Pug Esas buenas suscripciones ahí Grande ahí Dime un nombre Pug Para el siguiente crío que salga Por cierto ¿Qué le pasa a esta señora? Te pido ayuda por favor Nuestra familia está desesperada Nuestro nene Mafescu Está Se estaba jugando en el pato trasero Generalmente no le quito ojo Bueno, que se ha perdido Vaya Tenemos que encontrarlo Vamos a encontrarlo ¿Cómo coño es? Se llama Mafescu, ¿no? Vale Lo he parado Vamos a encontrar El puto Mafescu De los huevos ¿Esto qué es? Un residencial Vamos a mientas a ayudarle ¿Vale? Pero tenemos que ir A por el Mafescu Que es justamente Una misión que os he dicho antes Ah, no puedo cogerlo Porque estoy en pausa Vale, a ver Vale Vamos a terminar Bueno, yo ya le he ayudado ¿No? Guau, es que no ve como gasto De No ve como gasto gente De puntos de creador Madre mía Vale Mafescu ¿Dónde demonios Estarán al punto Mafescu De los juegos? Lo tengo en pausa Ahora De hecho voy a darle A este Uy, los lobos Vale, tenemos que encontrarlo Manualmente Al Mafescu De los huevos Por cierto Tengo muy poquitos puntos De creador, ¿eh? Vamos a asignar a más Vamos a apuntar A Faustino Va, que está ya Te tocando esos huevos Me costo bien Aquí a Chini Es que soy la Chini, loco Chaboca, no sé quién es Chaboca, papi Chaboca Muchas gracias, eh Puff Por todos esos regalitos De hoy, tío Muchísimas gracias Producto, sigue vivo Sigues vivo A no ser que lo diga Diga lo contrario Sigues vivo, ¿vale? Sin plug Mira sin plug Ahí tocando esos huevos Qué grande Quiero ser el sacrificio Mira, pues el siguiente niño Se va a llamar Ricardo Y será el sacrificio Ahí viene un lobo Vale, tenemos que encontrar Más Fescu, ¿no? Algo así Tiene que ser un niño Repeluso Chaboca Sin plug Entonces tienes Chini Por Chini Mira qué bonito Ahí el día Uh Uh Y felicidad de Star Wars Grande Eh Esa es madera Tengo que encontrar el puto Niño ¿Tú te crees que tengamos Que ser aquí un dios Pero es normal Es normal Con cositas Dios santo Del imploro Encuentra a mi hijo Tengo que encontrarlo Puto niño ¿Dónde será el puto niño? Si se me han comido Los leones, señora Bueno, le he dado a buscar, ¿no? Lo saqué La mujer Ya está haciéndose Ah, sí Ya, ahora sí Ya está haciéndose Vale, vale Se supone que esto ya lo ha hecho Se supone que ya lo ha hecho Vamos a seguir investigando, gente Para hacer más cositas Eh Chamanismo Curandero Esto vamos a hacerlo Almazo Ese me gusta Ese me gusta Me gusta Me gusta Ah, vale No le había dado, tú Ayuntamiento Desbloquear el ayuntamiento Le da hace piedra No, vamos a primero Desbloquear todos estos Estos están hechos Sí Este no Este no Este sí Y luego vendría ese Venga Vamos a darle ahí Let's see Let's see Otra vez Están chingando, tú La única forma de nacer Es si muero al segundo Mira De aquí Vas a aparecer ¿Vale? Se supone Voy a ponerle Ricardo Sea hombre o mujer Ricardo el maldito Voy a ponerle Ese vamos a sacrificarlo ¿Vale? En cuanto podamos Que sea un poco más mayor Pumba Al sacrificio Es que tengo muy poquitos puntos ¿Esto qué es? Ah, tengo que encontrar El nugget En 7 minutos Ah, mira Dice que lo vieron Persiguir a una mariposa Que se elegía hacia el bosque Hay lobos allí Y mi esposa me va a matar Vale Vale, espérate Antes de hacer esto Hay una mariposa Mariposa He visto una mariposa antes No joke Si veis un nugget Por aquí Me avisáis Una tortuga ¿Este qué es? Este, este es nuevo Espérate Bienvenido Ricardo La Maldita La La M ¿Vale? Ricardo 666 Vamos a ponerle Ya todos sabemos Que significa eso ¿Es esta? Ricardo Ricardo Mal lo vi No tenemos que encontrar Niño, eh Tenemos que encontrar A la gente 100% Se están moviéndose Sí Vale Dice que están en el bosque Dirección bosque 6 minutos ya Vale El tiempo ha pasado Vale Sigo diciéndoles Que los pongan en otro pared Cuando me mires atrás Me ves que había desaparecido Uno de los mensajeros Dice que lo vieron persiguir Una mariposa Que se dirigía hacia el bosque Hay lobos allí Mi esposa me va a matar Vale Ah, mira Y demás Recibiremos dos creyentes Necesitamos hacerlo 100% Escucho nada O sea Viene de vez en cuando ¿Verdad? No me da nada Yo creo que me sacrifique Pujo Tranquilo que lo vas a hacer De aquí Que el Ricardo 666 Sea un poco más mayor Lo sacrificamos Tío Tío Viste tanto Una mariposa Tío Va a ir un poco más A ese nivel del suelo Tío Estos son montones De piedra No creo que el niño Se ha ido tan lejos ¿No? El puto más fresco Este de los cojones Utoto Ese utoto Por toda cara ¿Sabes? Mira como pescan Tú Mira joven llana Qué grande Joven llana Si estaba revisando Que estuvieran todos ahí Bien puestos Hola Mira todos que hay aquí Tú Qué grande Ututu El desapareció Está en el estómago De uno Él está aquí Es un lobo Coño Un forro No Tiene que estar vivo Yo creo Gente Aún tiene que estar vivo Confiemos Venga va Confiemos en que Más fresco Y esté vivo Va Venga compañero ¿Dónde estás? Uh Mira pueden ir a nadar No es nada que te abra Ok Más fresco Se ha ido al pozo Gente No lo encuentro Soy dios Pero No puedo estar En todas las partes No lo encuentro Tío Qué pena No lo encuentro ¿Quién es? Ricardo Pues Ricardo Creo que ya es hora De que vaya a tomar por culo ¿No? Vamos a cogerle aquí Un momentino Es buena hora ¿Verdad? Es buena hora Ricarda 666 Usted es esta maldita Es una abominación Para nosotros Que Pugla Tengo en la gloria Y nosotros Dios Qué grande Me siento más Arrojuvenecido Ah Ah Ah